Muy buenas a todos familia, ya estamos de vuelta con una nueva tanda de ofertas y en esta ocasión EA Sports es la gran protagonista en Xbox One, ya que podremos encontrar FIFA 16 con un 30, 40 y hasta un 60% de descuento en sus diferentes versiones. Madden NFL también tiene ofertadas sus diferentes ediciones y si sois más de baloncesto o hockey, NBA Live y NHL 16 tienen una rebaja del 75%. Otros títulos que podremos encontrar hasta el 50% de descuento y que ya hemos visto en alguna que otra vez son Destiny The King y Diablo 3, incluso a Tron, también a un precio muy reducido. En Xbox 360 se repite el panorama de la semana anterior, ya que podemos contar los juegos en oferta con los de dos de una mano, entre los cuales los más destacados son Diablo 3, Madden NFL 16 y la edición legado de EA Sports NHL. ¿Qué estarán tramando los chicos de Redmond de cara la semana que viene para Xbox 360 con una situación de ofertas tan desoladora esta semana? Pues esto ha sido todo, recordad que podéis ver la lista completa de las ofertas en la web, así que en la descripción encontraréis el enlace. Y como cada semana, ahorrad o gastad la pasta, pero por favor, jugad mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.